La menor de un año que sufrió intoxicación por consumir cristal fue dada de alta dos horas después de haber ingresado al Hospital General y entregada a su madre y a su padrastro. Tras de que en redes sociales se diera a conocer por medio de algunas páginas informativas que la menor había fallecido, versión que era completamente falsa, este jueves Jorge Gómez Morado, director de la Unidad de Investigaciones Especializadas, comentó lo siguiente. Siendo el día 31 de julio de este año, a la medianoche nos reportan del Hospital General el ingreso de una menor femenina de un año de edad, la cual presentaba intoxicación. Se acudió a dicho no socorro, se entrevistó a la mamá de la menor, siendo una adolescente de 16 años, que refiere que su pareja es sentimental, es adicto al cristal y que el día de ayer dejó un foco con la sustancia y por un descuido de los padres la menor la ingirió. La menor se encuentra estable y ese mismo día fue dado de alta. Asimismo, se indicó que ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por parte de la Unidad de Atención Integral para la Mujer, para determinar la responsabilidad de los padres. Se está llevando a cabo una investigación dentro de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, ya que recordemos que los delitos se dan por acción o por omisión. Informó Parabia Noticias, Rosa Duarte.